Man, estaba yo explorando, explorando libremente, a buceando, dije, oh, déjame ir a bucear, me apetece bucear y ver la mecánica, y desbloqueé una misión de mundo. Pero no se preocupen que aquí les muestro la ubicación exacta y justamente un teleport que está debajo del agua. Y bueno mi gente, ya estamos aquí, como les decía, acabo de desbloquear una misión de mundo sin querer, que aquí la podemos seguir, chécate en la parte del mapa en la que estoy, que es obviamente por debajo. Vamos a desbloquear este punto de teletransporte que está en el agua, pero para llegar a él hay que ir desde este otro punto, ¿vale? Que este otro punto también está bajo el agua, pero está a simple vista, este lo podemos desbloquear de una manera fácil. Así que, primero que nada, vente a este punto de teletransporte, ¿vale? Ahora, cuando estés ya en esta zona, que ya lo hayas desbloqueado, vas a seguir el siguiente camino, que es este que se ve por acá a simple vista. Hay que ir por abajo, porque si te vas y buscas el TP justamente desde arriba, si te vas desde arriba, no lo vas a encontrar, tienes que tomar este camino, ¿vale? Ya te vas por acá libremente, ahí te explican algunas mecánicas que yo las estoy ignorando de momento. Yo solamente voy a mostrarles a lo que vamos, a desbloquear este punto de teletransporte. Nomás que si agarro estos pececitos para ir más rápido, para que no se acabe la estamina, ¿vale? Aquí, justamente aquí me apareció o te va a aparecer a ti la misión de mundo, se va a iniciar, ¿vale? Y vamos a tener que ir un poquito más hacia estas ruinas, y aquí se desbloquea el punto de teletransporte. Aquí lo tenemos ya para desbloquearlo, y nótese que tenemos por allá al fondo, mira nada más, qué bonito se velo, qué bonito paisaje. ¡Uy, no! Se acaba de activar la misión, loco. No quería. Vale, vale. Eh, pues parece que esta misión va a estar interesante, una misión en donde hay buceo, en donde hay una ciudad abandonada. La vamos a estar haciendo, y si hay algunas partes medio complicadas con algunos puzles, aquí se los voy a estar subiendo. Así que mucha atención al canal, gente. Aquí me despido yo, agradecería mucho un like si te gustó el video. Y si no estás suscrito, pues obviamente suscríbete al canal para que no te pierdas nada de nada.